El Ayuntamiento de Aljaraque ha presentado en la mañana de este martes la tercera edición del Trofeo Colombino de Kickboxing que se disputará el próximo sábado 5 de octubre en la localidad aljaraqueña. Un evento deportivo que, tal y como ha explicado el primer edil del municipio, Adrián Cano, ha adquirido un peso importante a lo largo de estas tres ediciones. Podemos destacar que van a participar 54 competidores de 15 clubes distintos y que nos van a visitar prácticamente de toda Andalucía. Parte de los participantes de la provincia de Huelva también nos acompañarán desde Sevilla, Cádiz, Málaga y Córdoba. Este torneo va a recoger un total de 27 combates. Se celebrará en el pabellón municipal de Aljaraque, en el pabellón alcalde de Juan Manuel Horta Prieto. Que ya el año pasado tuvo muy buena aceptación la segunda edición del Trofeo Colombino. Estuvo todo muy acogedor y todo muy bien. La gente salió muy contenta y por eso hemos decidido organizar aquí la tercera edición. Y las personas que venían de fuera, de Huelva, salieron encantadas. Por eso también tenemos más participación en esta tercera edición. En definitiva, se trata de un trofeo que va a contar con más de 50 púgiles de diferentes clubes de kickboxing de la comunidad andaluza y que se celebrará en el pabellón municipal alcalde Juan Manuel Horta Prieto, atrayendo un importante número de visitantes al municipio que disfrutarán en primera persona de esta disciplina deportiva.